Apóstol, esta mujer trajo su hijo, sordo de nacimiento de los dos oídos. Este joven estaba allí y tomó la palabra y puso sus manos sobre el niño. Y ella me dice que por primera vez el niño está oyendo. Y yo le dije, ¿Usted está segura de esto? Yo le dije, ¿Cómo se llama el niño? Y le dije, ¿Vamos a probar? ¿Papá? ¡Un aplauso! Suéltame, de nacimiento, ¿Qué pasó? Cuéntame. Nosotros somos de Oruro y cuando él, como un niño normal, no escuchaba. Entonces yo lo traficaba por cuestiones. Y ahorita él está en un colegio de sordos. Y él daba pocos señales. Eso decía, pero hoy día dijo, papá, tía.